Hola 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 cariño Soy yo, Sofía ¿Cómo estás hoy? Ah bueno ¿Está un tiempo perfecto por un masagno? Sí, es verdad Me alegro mucho mucho, mucho, mucho que estás aquí Ah, qué bien ¿Me conoces de mi canal en Youtube? Se llama Entspanme, Sofía Sí, es alemán Entspanme, Sofía significa Relajarse con Sofía Y Es lo que hacemos ahora Antes de empezar, tengo aquí spray spray Está con aroma que te tranquiliza Sí, duele muy rico y te tranquila tranquila y 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 con mucho gusto ok bueno empezamos ahora con la masaje con el masaje utilizo un poquito de aceite aquí lo tengo aceite de coco está bien bueno dicen que está muy bien por el pelo si perfecto además duele bastante bien necesito solamente un poquito necesito solamente un poquito y y y y y y y y y voy a empezar con el masaje de tu cabeza primero primero voy a tocar tu piel y 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 muy bien voy a voy a tomar un poquito más de aceite de coco y voy a ponerlo en tu pelo si si un poquito más un poquito más el coco es también por el pelo pero también por el piel si vale empezamos sob challenges si se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Relájate, tranquila, tranquila, duerme, 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 si quieres. Voy a empezar con el masaje de tu cabeza, más fuerte, ¿vale? Sí, ok, empezamos. Y tú, relájate, relájate, cariño. Relájate, cariño. Relájate, cariño. Y ya está. Y... Cómo te sientes? Te gusta? Me alegro mucho. Ok, vale. Sí, claro, puedo seguir haciendo círculos con mis manos por toda tu cabeza. En un lado haciendo círculos con mi mano y en otro lado con la otra mano haciendo círculos. Así con mis dedos por toda tu cabeza. Y claro, vamos a hacer un poquito de stitching también. Con mis uñas. Vale, perfecto. Seguimos cariño. Por eso relájate. Relájate. Vale, perfecto. Tiff, tiff. Use alguma caída. Esto es un tamaño. Tiff, tiff, tiff. Tiff. Tiff, tiff. Y ya está. Y ya está. Este masaje está solamente para ti. Sí, descansa. Descansa tu cabecita. Perfecto, descansa. Descansa tu cabecita. Tu cabecita descansa. Vamos a continuar con mi cepillo. Sí, mi cepillo favorito. Hay un cabecito que se llama Clara. Y ya está. 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 Clara. Esta cepillo por el pelo. Tiene diamantes en el otro lado. Pero no son originales. Pero da igual. Sí. Diamantes. Diamantes. Y voy a peñar tu pelo. Con Clara. Vale. Perfecto. Empezamos. Empezamos. Ok. 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 Bien. Bien. Círculos por Toro Cabeza haciendo. Bueno. Todo está bien. Esto es aquí en mis manos. Igual. Bien. 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 Perfecto. Bien. Seguimos un poquito más tranquila con el cepillo. Pero antes déjame tomar un producto que te ayuda. Un momentito. No. Así que el pelo va a estar más suave y brillante. Sí. Sí. Como los diamantes. Es súper bueno. todo, si super bueno, todos los productos que utilizo son perfectos, si todo está bien, voy a ponerlo en tu pelo ok Mucho mejor Vaya, pero un poquito, quizás demasiado Si, he utilizado mucho de este producto Que hacemos? No, 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 no Quizás Voy a retirar el producto con una toalla Si? Si mejor, un momentito Seguire Espérir Escríbete Espérir 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 Ok. Ok, ahora está perfecto. Gracias, cariño. Vamos a continuar con el cepillo. Voy a piñar tu pelo con este cepillo hermoso. Ahora, sí, suavecito ahora. Ok, perfecto. A ver. Wow, que piel muy bonito tienes. Sí. Y ahora otro lado, por aquí. Muy bien, y el otro lado. Lo haces muy bien. Solamente relajarte, ya está. Sí, muy muy bien. Ok. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Te encanta tu pelo? Muy bien, me alegro mucho. Ah, vale. ¿Quieres que...? Ah, ok. Sí. Claro, puedo gotar tu pelo un poquito. Sí. Sí. Solamente un poquito. Sí, tengo aquí la tijera. Ok, voy a empezar por acá, ¿vale? Por el frente. Solamente un poquito, estás diciendo, ¿no? Ok. Sí. Sí. Vale. Por el frente. Y ahora, este lado. Y otro lado. Sí. Muy bien. Vale. Estamos listos. ¿Te parece bien? Si te gustó, me alegro mucho. Qué suerte. Bueno. Espero que nos vemos otra vez. Sí, muy pronto. Y para que puedes dormir, vas a recibir otro masaje por la cabeza. ¿Vale? Ok. Muy bien. Y tengo aquí algo especial. Claro. Tengo un tratamiento con dos cepillos. Sí, se siente súper rico. Son dos cepillos. Aquí tengo el otro. ¿Se siente súper rico? Sí. Por eso puedes relajarte. Relajarte. de relajarte, si si cariño, primero te digo como siempre buenas, buenas noches, que duermas bien y 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